¿Cómo estás? Menos que tres, un abrazo enorme y suerte en los partidos. ¡Grande! ¡Bolita! Muchísimas gracias. Un saludo para ti y otro para tu pareja. Gracias por los 13 meses en el canal. Muy agradecido. Y oye, gracias por seguir suscribiéndote y apoyándome, ¿no? De forma directa. No sabes cuánto te lo puedo llegar a agradecer. Así que muchísimas gracias. Gracias. Golita, gracias. Espero que estén muy bien. Chicos, tiene pinta que es un Billy con fliqueos, ¿eh? Tiene pinta que es un Billy con fliqueos. ¡Guau! Menudo fliqueo que le acaba de meter. Va a ser una partida potente, chavales. Va a ser una partida dura, mejor dicho, ¿no? Va a ser una partidita un poquito dura, gente. ¿Vale? Tiene pinta que es un Billy con fliqueos y acaba de meter ahí gancho, flagelante, sacatrol, también, con los seis meses en el canal. Muchísimas gracias por ese medio año, loquete. Y ojo, que vamos ya, caminito para el año. ¡Ah! Ojo, porque vamos ya, caminito... Lleva... ¿Vale? No. Este Billy sabe jugar, ¿eh? Este Billy sabe jugar. No debería de llevar desconcierto. ¿Vale? No debería... De llevar... No debería de llevar desconcierto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no está saltando. Entonces nosotros casemos. Jugamos un poco con eso. Ahora, ganamos distancia. Nos venimos por esta parte. El Billy me quiere recortar por la otra. Me vengo. Aquí un buen fliqueo me la podía dar, ¿eh? Un buen fliqueo me la puede dar. ¿Qué es lo que hago? Que me voy para el lado opuesto del fliqueo. A ver... Me voy para... ¿Cómo me la juego? Me llaman Reudi. El que se la juega... Ya, vete. ¡Vete! Hostia, no se ha ido, ¿no? ¡Mierda! ¡Vete! ¡Y no vuelvas! ¡Ay, pero no se ha ido, gente! Yo creo que viene. ¡Ay, que está aquí todavía, gente! ¡Que está aquí todavía, gente! Vale, me vengo por el lateral. Sigo jugando. Está viendo que yo soy un jugador también que me la juego. Y ahora aquí me voy. Me vuelvo. ¡Bah! ¡Hecho! Aquí me la debería de dar. ¡Me voy a quedar, tío! ¡Me voy a quedar! Es un tío que se reforzó. ¿M1? ¡No chingas! ¡Soy juguetón! ¡Bro! Somos full juguetón, ¿no? ¿Gente? ¡No llego! ¡Ah! ¡Demasiado, bro! ¡Demasiado, eh! ¡Se había comido el Minguey! ¡De putísimos locos! Vale, chicos. Quedan dos motores, ¿eh? Quedan dos motores. La partida la tenemos bien. El Billy sabe jugar, pero ha sufrido. No es obvio. Sí es cierto que en aquel palé que tenemos aquí todavía, que no hemos tirado, me podía haber metido el guancho. ¿Qué es lo que pasa? Que como hay un huequito, yo hago la cucaracha. ¿Eh? Me meto en el huequito y hago la cucaracha. Y aunque el killer me quiera bodybloquear, no le dejamos. Hacemos la cucaracha. ¿Eh? ¿Cómo estamos, Jenny? Buena partida, chicos, ¿eh? Buena partida. El tío juega. No dropea Chase, aunque la partida se le pueda ir. De hecho... ¿Dónde lo cuelga? Aquí acabamos de ver lo que ha pasado, ¿vale? Y nosotros vamos a intentar venir rápido, meter el 6 porque va a venir, ¿eh? Va a venir 100%. Píllate eso lo que puedas. Voy a intentar venirme para esta parte del mapa. Lo que pasa es que no, que no vuelve. Vale, pues podemos quedarnos aquí a reparar. Chicos, buena partida, ¿eh? Este Billy sabe jugar, chicos. Este Billy sabe jugar y menos mal que lo hemos hecho perfecto ahí. Porque si no, el cuelgue lo tenía mucho antes. Y como veis, ahora la partida la tenemos mucho a nuestro favor, ¿no, gente? ¡Esa es! Le queda un motor. ¿Cómo estamos, Mara? ¡Manero de verte, chicos! ¡Vayan llamando a una ambulancia! ¡Ay! ¡Ambulancia! ¡Vayan llamando! ¿Cómo estamos, Kent? Me alegro muchísimo de verte. ¡Compañero! Bienvenidísimo por ahí, pedazo de crack. ¡Llámen, Guri! ¡Llámanla! ¡Qué bonitas son las partidas contra... Contra... Lo diré. ¡Qué bonitas suelen ser las partidas contra los Billy! ¿No, gente? Suelen ser muy bonitas, pero claro, le penalizan mucho, por mucho que sepa jugar la penalización tan fuerte que sufren, ¿no, gente? Para poder ganar una partida, por así decirlo. ¡Llamen al 112, gente! ¡Portabón! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! Vale, chicos, continuamos. ¡Aribur! ¿Cómo estamos? Sayu, Quentauro, Rhinoman, Alonso, Wincito, muchísimas gracias por los follows y bienvenidos por ahí. Es un placer de teneros por aquí. Bueno, lo importante es que no caigan dos en el suelo, porque si no significaría que lo que hemos hecho ha servido para que se popeen los gems. Y avanzar la partida y ahora perderlo todo. Bueno, esperemos que no sea así. ¡Doctor House en camino! Es la pocas personas que siguen usando a Billy a pesar de los putos nerfeos. ¿Cierto? Y que no dropea. Importante, y que no dropea. Ahora muere uno y al otro lo tiene colgado ya. ¿Vale? Bueno, chicos, seguimos. ¿Cómo estamos, Aladru? Muchísimas gracias, ¿eh? Thank you so much por... Hostia, que está con el compañero. Está herida. Chicos, pero si es que somos tres que estábamos en pie. ¿Cómo se puede acabar la partida así? Es que no lo entiendo, tío. ¿Qué ha pasado para que la partida se acabe así? Me ha visto, ¿eh? Me ha visto. Me ha visto, gente. Estoy jodido. Me ha visto. Es que somos tres vivos. Sabe que estoy aquí, ¿eh? Otra cosa es que vaya para allá. Es que estamos tres vivos. La partida no se puede acabar así. Gente, ¿me entendéis lo que quiero decir? No, no, no. No se puede acabar. ¿Qué ha pasado? Si estaba ganada. Vale, a ver. ¡Vete de aquí ya! Que le cuelgas. No cubras. No cubras. Que le va a colgar. No cubras. No cubras porque le va a colgar 100%. ¿Viene? No, no. Va por el compi. Va por el compi. Va por el compi. Tenemos que volver. Es que el Billy es un killer difícil de usar. Sí, bueno. Y la gente que lo usa muy bien, el problema es que no te da lo que te debería de dar. Tampoco que el Billy te da, ¿cómo decirlo, tío? El premio, ¿no? Cuesta mucho recibir el premio, ¿no? 112. Me equivoqué de llamada. Grande, chico. Vamos a ver. La china va a doblar, tío. La china va que se ha fumado un porro. La china se ha fumado. Vete, vete. A ver si se quiere quedar conmigo. Sí. Respeta. Voy a intentar hacer una jugada épica, ¿vale? Muy difícil lo que he querido hacer. Esa es. Lo que pasa es que no llego a ningún lado. No llego... No, no llego al paler de allí, ¿verdad? ¡Come on! Cabrón, te has tirado a la rebaja. Se ha tirado a la rebaja, el hijo de puta. ¡Hijo de puta! Lo estoy matando. Por favor, llamen a la ambulancia de verdad, ¿eh? Por favor. Y ahora mira lo que les voy a hacer. Me voy, es broma, y te salto. Me voy, es broma, y te salto. Y pegas el M1. ¿Os dais cuenta, no? Qué bonito es cuando llevas el control. Completa. Y ahora te salto lento. Y ahora piensas que voy a saltar porque he saltado lento. Es increíble esto. Chicos, no quiero seguir humillando a este killer. Me está dando mucha pena, ¿me entendéis? Os prometo que no es mi intención, ¿eh? Yo no quiero abusar ni nada. Hostia, qué control acabo de tener sobre el killer. O sea, ha sido patético, ¿eh? O sea, literalmente, esto que acaba de pasar... A ver, si la matas rápido, tiene el 4K. Esto que acaba de pasar ha sido patético. No es normal y no tiene ningún tipo de sentido que tú, en ese palet, le ganes el 100% de mi game al killer. No, tiene sentido. ¿Vale? Ve llamando a la ambulancia, guys. ¿Ok? Llamen a la ambulancia. Llamen a la ambulancia, guys. Llamen a la ambulancia, por favor. ¡Esa es! Ahora la llamo yo, ¿eh? De putísimos locos lo que acabamos de... Le voy a dejar trampilla. Le voy a dejar hatch. Hatch. Le dejo hatch, ¿eh? ¡Esa es! ¡Ambulancia! ¡Ay, por favor! ¡Ay, hemos matado a Billy! ¡Qué chico! ¡No, no traga ahí nada! ¡Está muerto! ¡Lo he matado! ¡Por favor! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Mándenme esta ambulancia! ¡Es que está trocito lo he troceado! ¡Tatatatatatatatatata! ¡El puto King Kong, hermano! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya! ¡Qué puta partida, hermano, es esto! ¡Ay! ¡Me van a banear de Twitch! ¡Esto debería de estar en el naranja! ¡Ay! ¡Ay, Rony, cabrón! GG, Meg. Eh... GG, Billy. Eh... T4, Chase. ¿Vale? Va... Eh... You... Eh... Thank you. Dice que me merecía el escape, chicos. Eh... La verdad que, oye, gracias. Gracias, ¿no? Gracias al killer por no insultarme, por no llamarme lucky, ¿vale? Y por no decirme las típicas tonterías, ¿no? O sea, GG, qué bonito es, Gil Billy, pero qué poca recompensa te da. ¿Entiendes?